Morena ha presentado al pueblo de México, ha quedado de manifiesto el compromiso de las nuevas autoridades frente a la política laboral, cuyo eje central radica en un plan de articulación entre las distintas dependencias públicas que responda a las necesidades del sector productivo, logrando que la fuerza de trabajo cuente con las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para ingresar al mercado de trabajo con mayores competencias, aumentando la productividad y mejoramiento a la calidad de vida de los trabajadores. Como bien lo ha señalado la próxima secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, a través de la política laboral y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se buscará abordar, entre otras cosas, dos problemáticas. El acceso al trabajo y completar los estudios universitarios para 2.6 millones de jóvenes de los 3.9 millones que no pueden estudiar ni trabajar en el país. El 22% de la población joven. No podemos negar la relación que existe entre la precariedad material que padece la mayor parte de la población veracruzana, con el incremento de la inseguridad, la violencia, la migración forzada por las circunstancias, la descomposición política e institucional y la mediocridad del desempeño económico en general. Por ello, las propuestas contenidas en este Plan de Nación se enmarcan con el propósito general de combatir la pobreza de vastos sectores de la sociedad mediante la creación de fuentes de trabajo e impulso a las actividades productivas, particularmente al agro, la inclusión de la juventud en los programas educativos y laborales y la atención a los adultos mayores. De ahí que nuestro programa en la Secretaría de Trabajo de Veracruz deberá compartir estos propósitos. Ingeniero Huitláhuac García Jiménez, señoras y señores, tengan la certeza que desde el primer día de trabajo enfocaremos nuestros esfuerzos para buscar el fortalecimiento de los programas destinados a fomentar mejores niveles de empleo y de competitividad de la mano de obra veracruzada. Nuestra actuación frente a la Secretaría será para mantener la tranquilidad, la paz social y la justicia laboral, condiciones necesarias para atraer la inversión productiva. Nuestras principales herramientas para lograrlo será la promoción, el diálogo, la conciliación y la legalidad en el marco de una legislación laboral moderna que facilite el acceso de más jóvenes, mujeres y personas adultas mayores al mercado de trabajo en el Estado y sobre todo la resolución de los conflictos obrero patronales siempre con pleno respeto a los derechos humanos y colectivos de trabajadoras y trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional de nuestra Carta Magna.